Obras de Caravaggio. M.A., elige. Sansón y Dalila. Chuso. Diana y sus ninfas cansando. Cúpido durmiendo. La muerte de la Virgen. La aterrición de Judas. La Buenaventura. Alma condenada. Sabemos todas las que no eran correctas. No podemos seguir jugando. El marcador se queda como está. Un acierto para M.A., dos para Chuso. Las otras Obras de Caravaggio que quedaban pendientes por descubrir. Jugadores de cartas. Júpiter, Neptuno y Plutón. Y los músicos. Enhorabuena, Chuso. Gracias. Muy bien. Gracias. Gracias.